¿Qué es la retransmisión de la retransmisión? Tenemos ya procesadas para que ustedes las vean y hoy la cosa promete mal, está nublado y hace muchísimo frío. Estamos muy felices que después de la retransmisión tuvimos un maravilloso display. Desafortunadamente, esta noche se ve un poco lluvia, así que no tendremos la misma suerte. Bueno, vamos a seguir un poco en estos diez minutos de conexión, el mismo formato que ayer. Primero vamos a contar algo de las auroras, del fenómeno de las auroras boreales. Luego os contaremos algo de Groenlandia y por supuesto acabaremos con el baile de las auroras. Aunque esté nublado, nosotros los vamos a ofrecer. Hoy vamos a hablar de los colores de las auroras. Las auroras en principio pueden observarse distintos colores en estas cortinas de luz. Como podéis ver en la imagen que estáis viendo en pantalla, principalmente el color predominante es el verde, pero también tenemos colores rojos y tenemos colores azules y rosáceos. ¿Y a qué se deben los colores? Como contamos ayer, las auroras son producidas por la entrada masiva de electrones, viento solar, en la alta atmósfera. Cuando estos electrones llegan aproximadamente a unos entre 200 y 300 kilómetros, se encuentran con oxígeno atómico y ese oxígeno emitirá un color rojo que no puede apreciar el ojo. Solo puede verse a través de fotografías. Siguen cayendo los electrones y se encuentran oxígeno, siguen encontrándose oxígeno, pero este oxígeno emitirá en una transición en verde. Ese es el color principal que verán nuestros ojos en los cielos. Seguirán bajando los electrones y aproximadamente a unos 100 kilómetros, lo más bajo, ya se encuentra en el nitrógeno molecular que va a dar tonos rosáceos en la base de las auroras y azules también a esa misma altura. Como mencioné ayer, las auroras se forman cuando el viento solar entra en la atmósfera magnética y interacciona con diferentes átomos en la atmósfera. Entonces, una vez que las partículas llegan, mirando a altitudes de 200 y 300 kilómetros, este plasma, principalmente los electrones, va a empezar a interactuar con estos átomos, específicamente oxígeno en este nivel. Y a ese punto, los átomos de oxígeno emitirán la atmósfera. A este punto será la atmósfera roja. Y luego, una vez que los electrones sigan más adelante, más cerca de nosotros, alrededor de 200 kilómetros, empezamos a mirar la atmósfera verde. Y luego, más cerca de abajo, los átomos de la atmósfera, el viento solar, va a empezar a interactuar con el nitrógeno. Y a ese punto, empezamos a ver diferentes tonos verdes y azul. Podéis ver, al mismo tiempo, una imagen de una aurora tomada durante estos días, donde se ve claramente en los colores verdes el oxígeno y en la base de la aurora el color rosáceo producido por el nitrógeno molecular. Repito, esta aurora fue tomada probablemente ayer o el primer día, en que tuvimos buenos cielos y una actividad solar. La imagen que has estado mirando ahora es una imagen que ha sido tomada durante los últimos días, y es un buen ejemplo de una aurora con diferentes colores. Puedes ver el verde del oxígeno y luego, debajo, el rojo del nitrógeno. Una vez ya entendido y explicado los colores de las auroras, vamos a hablar de cómo nos movemos aquí en Groenlandia. Vais a ir viendo al mismo tiempo un vídeo donde se muestra nuestro medio de transporte, que es la Zodiac. El sur de Groenlandia, bueno, toda la costa groenlandensa, debido a la acción erosiva de los glaciares, son una continuidad de canales o fiordos, con lo cual no hay carreteras. Prácticamente es imposible tener carreteras. Y el medio de transporte es o helicóptero o, normalmente, la gente, en fin, lo más económico es desplazarse con Zodiac. El problema es que la temperatura ambiente suele estar, pues, como hemos dicho, entre 3, 4, 5 grados y, debido a la velocidad de la Zodiac, la sensación térmica puede ser 15 o 20 bajo cero. Es decir, un frío terrible cada vez que tenemos que desplazarnos entre distintos puntos aquí en el sur de Groenlandia. En el sur de Groenlandia tenemos mucho agua, diferentes canales por diferentes glaciares, así que es muy difícil viajar por el carro. Así que las dos principales formas de transporte entre estas áreas son los Zodiac que has estado viendo o un helicóptero. Así que, en nuestro caso, hemos estado usando los Zodiacs y hace que es mucho más fácil llegar. Y, aunque las temperaturas son cerca de 0 grados, quizás un par de grados, el factor de calcio realmente reduce esto y llega a las temperaturas muy bajas, de menos 10, menos 15 grados. Así que se hace bastante caliente mientras estén en el sur de Groenlandia. Bueno, y poquito más, sigue el cielo nublado, con lo cual hoy no va a ser día de auroras. Recordad que mañana volveremos a conectar a la misma hora, a las 11.30 desde otro lugar. Mañana vamos a conectar cerca del aeropuerto. y dentro de unos segundos os vamos a emitir una secuencia de auroras tomadas justamente ayer, vamos, la última noche. Así que, como mencioné antes, vamos a cerrar dentro de nuestras vidas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Nuevend下去. Sí, hemos de comer en mi Cadaoso de More Josué. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Una mañana. Con antes. Buenas noches. Peroarán. Gracias. Gracias.